Mis libros Poema de Jorge Luis Borges Mis libros, que no saben que yo existo, son tan parte de mí como este rostro, de sienes grises y de grises ojos, que vanamente busco en los cristales y que recorro con la mano cóncava. No sin alguna lógica amargura pienso que las palabras esenciales que me expresan están en esas hojas que no saben quién soy, no en las que he escrito. Mejor así, las voces de los muertos me dirán para siempre.